Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi apreciada comunidad, mis cipotes y cipotas, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo acá en el canal y en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta Santiago Nonualco, Departamento de La Paz, porque adivinen qué, se encuentra celebrando sus fiestas patronales y específicamente nos encontramos en el campo de la feria, miren, aquí están gozando con todos los poderes, miren. Aquí andamos en Santiago Texacoan, perdón, perdón, Santiago Nonualco, Santiago Nonualco, me distraje con una rueda, miren, aquí tenemos esta rueda extrema, mi gente, hoy con la cipota, por aquí anda la cipota, miren, por aquí anda, vamos a darle vuelta a la cámara, por aquí anda la cipota, miren, hola, hola, no, ya quedé traumada, de verdad. Ya venimos de subirnos, dos días seguidos en ruedas extremas, mi gente. Hay que descansar, hay que descansar, hay que descansar, pero les voy a mostrar, les vamos a mostrar cómo está el ambiente acá en Santiago Nonualco, que está celebrando sus festejos patronales, claro, con mucho calorcito, el calorcito que caracteriza a este poblado de nuestro país, miren, Santiago Nonualco se encuentra con sus festejos patronales en honor a Santiago Apóstol. Vamos a ver esta rueda, miren, a ver cómo, cómo es. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que se van conectando, mi gente, y a todos los que también la están viendo en diferido esta transmisión. Ya prácticamente ha empezado la temporada alta de los festejos patronales en nuestro país. Ahorita Santiago Texacuango, por eso al principio me confundí, porque venimos de Santiago Texacuango, que ya está de festejos patronales. La ciudad de Santa Ana también está de festejos patronales. Ahora nos hemos movido hasta Santiago Nonualco, que también está de fiestas patronales. Está muy alegre. Sí, está muy alegre. Y así viene, mi gente, la temporada alta del año de fiestas patronales. Vamos a andar enfiestados. Exacto, y vamos a andar en cada lugar haciéndoles transmisiones en vivo y también subiéndoles videos ya editados, bonitos, verdad, para que ustedes disfruten con todos nosotros. Miren, yo tenía bastante de no ver este juego mecánico, el pulpo. No sé si ustedes se recordarán de este juego mecánico de en su infancia, verdad, de niño. Yo me recuerdo que la llevaban a San Salvador, luego pues ya no la llevaron. No sé qué pasó, el pulpo. Miren, ahí va a empezar ya el pulpo. De pequeño como dos veces creo que me subí, pero obviamente pues de pequeño uno se asusta con todo y con nada. Y no es que no me llegue, es que tampoco soy el más valiente del mundo, porque ya vieron los videos, verdad, pero. Pero está así el pulpo como que ahorita ya de adulto ya no mucho, verdad. Pero ahí está, miren, ahorita va a empezar a funcionar. Pues la verdad se ve que marea también. Sí, es que es así, porque van girando los asientos, los carritos, como yo les digo, y va girando todo, y va girando, y se hace un solo revoltico de vuelta y giro, verdad. No, pero el de ayer sí me dejó traumada, en serio se lo digo. Si usted está viendo esta transmisión y no ha visto el video de las ruedas de Santa Ana, lo invito a verlo. Se lo subí, está una anterior a esta transmisión, el video, para que vaya a verlo y vea cómo sufrimos en una rueda loca de Santa Ana, pero muy bonito el ambiente. Y pues en esta oportunidad nos hemos venido hasta Santiago Nonualco, para que ustedes vean cómo se disfrutan las fiestas patronales en nuestros pueblos de nuestro querido Pulgarcito. Y por supuesto, si usted es de Santiago Nonualco, está fuera del país, hombre, qué mejor manera de recordar ese pueblito que los vio nacer y crecer, miren. Ahí va el pulpo, ya tenía rato de no ver este pulpo. Sí. Está lleno, está lleno ahorita el campo de la feria. Esta transmisión en vivo se las estoy haciendo domingo por la tarde. A las 5 prácticamente son ya. Sí, ya, son las 5 de la tarde, estamos haciendo esta transmisión en vivo y está lleno, mi gente, está lleno. Fue divertido los gritos de Mónica y la cara de Chepe y se partí en el chat. Vayan a ver el video, si no lo han visto, las ruedas de Santa Ana, vayan a verlo, se van a divertir bastante. Ayer de verdad escucharon mi grito de verdad de terror, porque sí me dio miedo. Ay no. Ahí tenemos el pulpo, miren. Por aquel extremo están los carros chocones. Por aquí tenemos otra rueda. Ya para niños, ¿verdad? Ruedas infantiles. Por allá tenemos un gusanito también al fondo. Que no es gusanito. Ah, sí, sí es gusanito, ¿verdad? Sí. Solo que es más cortito, pero es para niños. Y también hay festival gastronómico este día. Hay festival gastronómico, mi gente. Miren, esta rueda extrema es para adultos ya. Esta rueda es para adultos. Ahí dicen mayores de 14 años, pero yo la considero para adultos. Esta rueda es bien yuca. Pero no está funcionando para fortuna de nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, no está funcionando. Aquí va a empezar esta otra. Miren que esta es para niños también, pero se pueden subir ya jovencitos, padres con sus hijos. En esta otra rueda, miren. A ver, ¿qué tal está? Y miren aquí las personas ya comprando sus tickets. Ahí están ya la gente comprando sus boletos ya para la rueda, miren. Pati Oso dice, yo me quiero subir en esa. ¿En cuál, Pati? La del Sky Master. También conocida como el Kamikaze. Ahí están las personas, miren, comprando los boletos para subirse a las ruedas. Miren el pulpo, ya empezó con todo, miren. Ahí está. Me comentan que este domingo, ¿cuánto es ahora? 16. 16 de julio estará en concierto Yulisa Ventura. Acá en Santiago Nonualco. Va a haber baile, va a haber rumba. Lo que caracteriza a las fiestas patronales de nuestros pueblos, ¿verdad? Los bailes nocturnos, artistas invitados. Alguien se va muriendo de miedo en esa rueda. Miren. Miren que chivas. El valor de las ruedas para, digamos, esta, la de los adultos, nos dijeron que estaban en 2 dólares. 2 dólares. Allá tenemos los caballitos, miren, carrusel. Aquí tenemos la Chicago. Vaya, José. No, gracias. A mí no me gustan, las Chicago no me gustan. Mira cómo se va moviendo él, mírame. No, definitivamente. Mirame cómo va moviendo el asiento. Miren cómo se va moviendo el asiento de él. No, a mí las Chicago definitivamente no me gustan, mi gente. Yo definitivamente no. Y miren, ya está acostado, va allá arriba. Ahí va allá para otro sentido, la Chicago, miren. Miren cómo va moviendo el carrito. No, paso, paso, paso. Vamos a ver, mi gente, por aquí. Oigan, cómo gritan, miren. No, es que a mí sinceramente a mí esto no me gusta. Miren, miren cómo mueve el carrito, miren. Miren cómo se va moviendo, me sorprende. No, no, es terrible. Oigan los gritos, oigan los gritos. No, qué feo, miren. Qué feo. Aquí tenemos un pequeño bar con bebidas para adultos. Por allá tenemos maquinitas de la suerte. Y hay bastante gente, hay bastante gente. La verdad hay bastante gente acá disfrutando de esta feria, de estas fiestas patronales. Por aquí tenemos los antojitos, miren. Aquí están los antojitos. Ahí están las estrellas, miren. Las están sacando ahorita. Por aquí están los antojitos, miren. Toda esta calle está llena de emprendedores. Miren, por aquí están sacando las estrellas. Ahí las están haciendo, recién hechitas. Ahí están las estrellas, miren. Para perder la dieta, miren. Aquí están las papitas, también los churros españoles, los elotes locos. Vamos a caminar un poco mi gente por la calle. Porque toda esta calle está llena de ventas, sí. Miren aquí hay pupusitas. Miren las pupusitas, aquí están las pupusitas. Miren, miren estas miniaturas de pupusitas. Pongámosle el micrófono a ella. A ver, mire, cuéntenme, ¿cómo son estas pupusitas? A 7 por el dólar. A 7 por el dólar, ¿y de qué son? De queso con loroco y de frijoles. Queso con loroco y de frijoles. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo estas pupusitas usted? 15 años. 15 años, ¿sólo haciendo pupusitas? Sí. Ah, vaya, y es aquí en Santiago Nonualco. Sí, aquí en Santiago. Ok, si las personas quieren buscarla posteriormente después de la fiesta, ¿dónde la pueden encontrar? Ahí en la placita El Progreso, en el cuarto puesto. Placita El Progreso, cuarto puesto, miren. Ahí están las pupusitas. Muéstrame una así en su palma de la mano para ver qué tan grandes son, miren. 7 por el dólar, ¿verdad? Sí. 7 por el dólar, ahí estamos, ya vamos a pasar comprando, miren. Gracias. Dice Osmin Elías, Chepe Vlogs, saludos desde Canadá. Sí, yo soy nato de ese pueblo del indio Aquino, exacto, la cuna del indio Anastasio Aquino. Gracias, Antemano, por este bonito, por este contenido, está muy, pero muy bonito. Muchas gracias a ti por la fiel sintonía. Gracias, gracias. A todos y cada uno de ustedes que están fieles, fieles a todos los videos y transmisiones en vivos que le hacemos acá en este canal. 100% salvadoreño. Ah, pues en todo este perímetro, mi gente, que para hacerlo así a los salvadoreños en ubicación, estamos a un costado de la despensa familiar. Ah, pues todo este perímetro es de ventas de feria. Sí, juguetes, decoraciones, dulcitos, ahí tenemos los dulcitos. Ah, pues más arriba está el festival gastronómico. Así es, festival gastronómico. Que se está, que se está, que se está realizando este fin de semana. Aquí tenemos las bonitas calles de Santiago de Buenos Aires. Escuchen los juguetes de vara. Anunciando los festejos patronales. El desfile del correo ya fue. Se realizó sábado 15 de julio. Y recorrió las principales calles de este pueblo. Pues ahora solo se han quedado con diferentes actividades. Actividades que ustedes pueden ver, según la programación de la alcaldía, ahí en la página de Facebook. Ellos publican la programación. Y ahí se pueden ver las diferentes actividades. Está muy bonito el pueblito. Sí, está muy bonito. Santiago de Onualco es muy bonito. Y a esta hora que hemos venido, sí está haciendo calorcito, pero... Pero ya es menos. Sí, es menos. A mediodía aquí sí, sí, es fuerte el calor. Para uno que no está acostumbrado. No está acostumbrado, correcto. Vamos a llegar hasta el festival gastronómico para que ustedes lo vean. Así que no se me despeguen de este directo. Aquí viene la gente. Unos ya van para sus casas, otros van con rumbo hacia las ruedas. A ver, desde aquí las personas disfrutan al máximo de las fiestas patronales. Y fíjense que hay como síntomas de lluvia, ¿verdad? Sí, hay síntomas de lluvia, pero esperemos que no caiga el chaparrón. Y a pesar que hay síntomas de lluvia, las personas pues no se quedan en casa. Así es. Ya se empieza a llenar más. Vamos a llegar hasta el festival gastronómico. Ya casi, ya casi llegamos. Ya casi, ya casi. Unos cuantos metros nos faltan. Miren las callecitas. Para quienes son de Santiago o Nonualco. Y por A o B razón están en el exterior. Espero les traiga bonitos recuerdos, todo lo que les estamos mostrando. Ok, y llegamos al festival gastronómico. Están los niños saludando a la cámara. Como les digo, aquí nadie se queda en casa. Todos han salido a disfrutar de estas actividades. Aquí llegamos, mi gente. Aquí tenemos el festival gastronómico. Son varios puestos, ¿verdad? Sí, son varios. Por aquí tenemos cafecito. Por aquí tenemos plantas, miren. Aquí al parecer van a echar pupusas en otro rato. La respectiva carne asada. Aquí están las carnitas, miren. Están los asados. Aquí están vendiendo el pan de pueblo. Ah, panes con gallinas, son, miren. Por aquí están haciendo tacos. Miren qué rico. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Hasta el 24 de julio. ¿Hasta el 24 de julio? Sí, ahorita tenemos una semana. Una semana. Una semana, comenzando desde ayer. ¿En esta misma ubicación van a estar? Sí, en esta ubicación vamos a estar. ¿En qué horario? De 12 de mediodía hasta terminar 9 de la noche. 9 de la noche. Se pone bonito aquí el ambiente de noche, ¿verdad? Sí, se pone bastante bien. Ayer, por ser el primer día, hubo bastante movimiento de gente. Diferentes partes. Les invitamos a que siempre vengan aquí a la fiesta. Que ahorita comienzan y va a haber más adelante bastante eventos. Excelente. Pues ahí está la invitación, amigos míos. Muchas gracias. Para que vengan a comer tacos aquí. Santiago. Con chitas. Hay cocteles, miren. Miren, aquí está una combi. Una food truck. Por aquí están preparando licuados, miren. El nonualqueño dice aquí este emprendimiento. Y aquí estamos en la plaza del indio Aquino. ¿Por qué? Miren, están preparando todo ya el escenario para que venga con todos los poderes. Yulisa Ventura. Aquí están tocando ahorita, calentando motores, miren. Yulisa Ventura. También, en la plaza del indio Aquino. Miren, una plaza del indio Aquino. a mí ya me dieron ganas de bailar con este calorcito verdad ahí está la gente disfrutando de la música por aquí tenemos otro emprendimiento miren la neverita aquí en la plaza Kino la verdad que hay bastantes negocios bastantes opciones para que ustedes puedan disfrutar si pueden venirse a Santiago Nonualco a ver el ambiente a disfrutar de estos festejos patronales hágalo la verdad que es un pueblito súper bonito tranquilo y ahorita que están de fiestas patronales pues hay mucho que hacer y ver por aquí tenemos más emprendimientos y por allá tenemos la iglesia un montón de antojitos para perder la dieta mi gente ahí va toda la gente ya al campo de la feria a ver la verdad que hay variedad de emprendimientos mi gente hay de todo para escoger hay de todo para todos los gustos por aquí van a hacer la carnita miren ahí está ya al carbón miren que rico ahí está la carnita súper rico marlene 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 en el chat me está preguntando cómo sigo del calambre para los que ya vieron el video de las ruedas en Santa Ana me agarró un calambre súper heavy súper fuerte ahí en la rueda quizás porque quizás como moví la pierna no sé pero literalmente literalmente me quedó trabada la pierna me agarró un calambre súper yuca y ando mal todavía me duele y saben que aquí en los hombros como que nos rozó la cosa que nos hicieron de protección a mí me ha dado lindo pero estuvo bonito o sea estuvo divertida la vuelta de verdad pero yo sí ando ahorita algo malito de la pierna me duele en serio me duele por ese calambre porque toda la vuelta de la rueda pasa así con ese calambre y como para que pase el calambre no hay que estirar el pie o algo verdad y ahí no se podía entonces ni modo ni modo pero ahí andamos mi gente ahí andamos ahí andamos caminando caminando y pues aquí vamos otra vez por la calle principal de camino o de regreso hacia el campo de la feria y aquí están vendiendo sandías miren que ricas ya se me antojó una sandía de estas se ven bien rojitas y bueno mi gente espero que les haya gustado este breve recorrido por santiago nonualco departamento de la paz que se encuentra celebrando sus festejos patronales en honor a santiago apóstol miren espero que les haya gustado de verdad no olviden dejar ese valioso y muy poderoso like nosotros hasta aquí llegamos muchísimas gracias por estar aquí pendientes de la transmisión bendiciones pendientes de cada video que les estamos subiendo mi gente de cada destino que les estamos mostrando después de esta transmisión nos vamos a grabar un video una producción a un destino en Tapalhuaca que les puede interesar si ustedes están de visita en El Salvador y de repente quieren alquilar una cabañita para estar ahí reservados ustedes solitos una parrilla etc ahí les vamos a estar haciendo esta producción y pendientes porque les estamos subiendo de todo tipo de videos siempre clasificación A para toda la familia andamos también en festejos patronales y si no ha visto el video de las fiestas julias lo invito a verlo aquí en el canal muchas gracias por su fiel sintonía a usted que se conectó en vivo y a usted que la está viendo en diferido tremendo abrazo virtual para todos nos vemos a la próxima mi gente bendiciones adiós